Nos dirigimos a Chile, una vez más, hemos estado haciéndole seguimiento a esta dinámica deliberante, de deliberación constitucional que ya se extiende por casi cuatro años y que ciertamente este domingo, precisamente cuando salga publicado este programa, se estará realizando el referéndum en el cual 15.4 millones de chilenos están convocados a votar. Una nueva propuesta, pues ahora, digamos, redactada principalmente por el Partido Republicano y los grupos de centro-derecha y derecha. Y claro, ciertamente, pues se prevé una participación importante, pues bueno, consideramos que el voto sigue siendo obligatorio para esta convocatoria. Sin embargo, pues la diferencia de intención de voto hacia cualquiera de las dos opciones, pues se ha visto muy movilizada en los últimos meses. Sin embargo, pues obviamente existe la posibilidad de que no sea refrendada esta nueva propuesta. En ese sentido, Manolo, ¿cómo ves tú lo que vaya eventualmente a ocurrir este próximo viernes, perdón, domingo? Y sobre todo, verlo de cara al futuro, pues porque bueno, esto también compromete ciertamente la propia gobernabilidad de la gestión de Boric. Bueno, hay dos cosas que quiero mencionar. La primera es, este es un proceso que ha durado cuatro años, ¿no? Hay que recordar que hace, en octubre del año 2019, grandes manifestaciones colapsaron la ciudad de Santiago, o algunas otras ciudades del país, y el clamor era un malestar con respecto a la situación política, social, económica de Chile, que se supo, de alguna manera, canalizar con un 80% de la opinión pública que se mostraba a favor de reemplazar la Constitución. Y eso fue tomado como una suerte de salida a la situación en la que se vivía. Al poco tiempo, bueno, tuvimos la pandemia, Chile cambió de gobierno, y este apoyo a la idea de cambiar la Constitución se mantenía. Sin embargo, en septiembre del año 22, el documento que se elaboró, pues fue rechazado por un 62% de la población. No voy a entrar en lo que había pasado y ni el tipo de documento, porque sí, que por supuesto es importante, pero eso volvió a poner el reloj de nuevo, comenzó a contar, y un nuevo congreso, un nuevo grupo deliberante, comenzó a elaborar una nueva Constitución, digamos, siguiendo unos pasos mucho más canónicos, etcétera. Y ese documento es el que hoy llega al electorado, este domingo llega al electorado. Por consiguiente, me estoy refiriendo a que es un periodo, es un proceso de cuatro años, con distintas alternativas, con distintas posibilidades de discusión. La sociedad chilena, los colegas en el ámbito del constitucionalismo y de la ciencia política han trabajado muchísimo, etcétera, han elaborado documentos, o sea, no se puede decir que la gente haya sido perezosa, hay este texto. Y hoy este texto se enfrenta a una pregunta, que es muy simple, ¿a favor o en contra? Y aquí ahora quiero referirme al segundo punto. Cualquier plebiscito en el mundo se vota no solo lo que se está preguntando, sino también se recoge claramente el ambiente que se está claramente dando en el país en ese momento. Y bueno, eso es lo que está pasando en Chile. Se trata ya de si estar a favor o en contra del gobierno de Boric o no. Y este es el dilema en el que se va a enfrentar una población en la que es muy claro que no sabemos lo que va a pasar. Es decir, las encuestas nos indican que hay un porcentaje todavía importante de gente indecisa que no sabemos qué va a votar en mañana. Claro, y que en ese sentido, pues por supuesto, la mayor, digamos, la mayor incertidumbre radica sobre todo en qué va a pasar el día después, ¿no? O sea, sobre todo si no se llegara a aprobar. El propio Boris también ha dado algún tipo de comentario al respecto sobre, bueno, esto también tiene que tener un límite, porque evidentemente, como bien lo comentas, esto ha representado, ha comportado en el electorado y en la ciudadanía chilena un hartazgo que se posiciona sobre sus espaldas de alguna manera, ¿no? Y que ciertamente es un peso muy fuerte, sobre todo en un contexto en el que, por supuesto, hay muchas cosas todavía por determinar. Y en ese sentido, Marisabel, me gustaría un poco también tu visión, porque bueno, también vemos que, y para la preparación de este programa particularmente, tuve la oportunidad de revisar un poco la comparación de las cosas que se pudieron haber incluido, me interesaba mucho ver si la propia derecha era capaz de hacer algunas concesiones o algunos ajustes, algunas modificaciones al texto que pudieran dar una invitación también a los reclamos de la izquierda, ¿no? Tema de pensiones, salud pública, educación, también el tema controversial sobre la integridad territorial de Chile, entre otros temas, incluso recursos naturales, etcétera. Y de alguna manera pareciera que ahora la izquierda, al no estar en la foto, pues más bien estaría abogando a mantener la constitución que ellos mismos decían que es la constitución de Chile, ¿no? Que es también una alegoría que deja, hecha por tierra lo que habíamos comentado en ediciones anteriores, que bueno, que ha tenido muchas modificaciones. Incluso la más importante, la más amplia, fue la de Ricardo Lagos en el 2005, ¿no? Sin embargo, un poco me gustaría ver cómo has visto ese proceso, ¿no? De ajuste y de liberación constituyente de cara a este próximo referendo, ¿no? Creo que es inevitable comenzar por señalar que ha sido un proceso que ha contribuido a profundizar las divisiones, si es que es posible más de lo que ya existe. Hay algunos indicadores que uno puede evaluar. Janina Welp ha hecho, pueden revisar un hilo en Twitter, todavía le digo Twitter. Ella habla de qué, por ejemplo, hace a un proceso exitoso, si es la participación, quiénes son los que se encargan de la elaboración, los constituyentes, ¿no? Constituyentistas, quiénes forman parte del proceso de elaboración, cómo se eligen y de qué manera los ciudadanos participan. Y yo creo que esos son interrogantes que son necesarias para evaluar lo que va a ser el resultado de esa consulta. Porque hasta ahora las encuestas lo que arrojan es que hay una visión negativa del texto y eso a la larga lo que hace es, digamos, fortalecer la idea de que no pueden ser los extremos quienes se encarguen de la elaboración de un documento que es fundacional, que es fundamental para una sociedad en la que las diferencias ideológicas no pueden ser la guía, ¿no? Entonces, esa es parte de la discusión. Esto tiene que ser un documento inclusivo, pero no necesariamente un documento anclado en percepciones sectoriales o, digamos, de una determinada clase, clase política, clase económica. Tiene que ser un documento que refleje los valores, es decir, lo que es una constitución. Y ahí es donde está la discusión, ¿no? Yo creo que el problema va más allá de estas posturas porque hay lo que algunos han señalado, la fatiga constitucional, ¿no? O con el proceso constituyente. Eso es peligroso porque podemos caer en una apatía aun cuando el voto sea obligatorio, ¿no? Pero es el hecho de que la gente no cree. Que sea viable llegar a un acuerdo sobre el documento fundamental de la nación. Eso puede inclusive llevar a momentos donde la legitimidad pueda ser cuestionada. Y hay algo que añado con lo que cierro. Para los actores políticos que tienen capital apostado en este proceso, aquí no va a haber ganadores. O, en todo caso, pierde la sociedad chilena. Porque el asunto es, bueno, vamos a dejar la constitución como está para no crear más fisuras. Pero el asunto está en que esa es una constitución que también la gente votó abrumadoramente para reemplazarla, para elaborar un nuevo texto. Pero fue 80% de la población y no fue un voto obligatorio. Es decir, que la gente fue, estuvo dispuesta a participar y lo hizo por una opción. Y si se mantiene esta constitución, entonces ahí se está ignorando un mandato. Y eso es lo que a la larga va a pesar. Claro, y que de alguna manera eso constituye uno de los elementos más sensibles, pues porque un poco el mensaje que le estaría dando la clase política, no la izquierda, no la derecha, la clase política en su conjunto, es de una enorme incapacidad de interlocución entre ellos, de diálogo constructivo entre ellos y sobre todo la poca disposición de entrar en acuerdos, ¿no? De la preeminencia de los máximos, de los maximalismos, ¿no? Y en ese sentido, pues evidentemente también es llamativo, pues porque de alguna manera uno de los principales puntos de discordia era, bueno, si llamamos al nuevo estado de derecho, lo llamamos estado social o no social. Y creo que incluso la palabra se incorporó. Pero al final es como que, bueno, si no salgo yo en la foto, mejor. Entonces, que no, mejor apliquemos que no. Y es algo que, por supuesto, resulta muy lamentable, sobre todo, no tan solo por el desgaste del capital político que ambos bandos han tenido que encajar, sino también lo que eso ha representado en términos de gobernabilidad democrática en un contexto donde también el país ha tenido necesidades de diferir problemas no resueltos desde hace muchos años y sobre todo el tema socioeconómico, socioproductivo, que también se ha visto aquejado por este extenso proceso deliberante, que bueno, vamos a estar muy atentos a lo que ocurre este próximo domingo y ver qué pasa el día después que se determine la aprobación o reprobación de este nuevo texto constitucional. Si llegaste hasta aquí y te interesan los temas que hemos abordado, puedes ayudarnos a seguir publicando estos fragmentos, dándole like, compartiéndolos, comentando y suscribiéndote al canal. El audio de la entrevista completa lo puedes conseguir en la página latinoamerica21.com barra podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos volveremos a ver muy pronto. Gracias.